La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela reafirmó el llamado de alerta realizado por la Coordinación de Medios y Propaganda, fundamentado en los textos de libros expuestos por los escritores que estarán de visita en el país, quienes en sus obras han dejado clara su inclinación por la defensa de la propiedad privada, el neoliberalismo y la falta de respeto al presidente de la República, Hugo Chávez. Queremos alertar que esto seguramente se va a convertir de nuevo, y lo decimos responsablemente como partido político de la Revolución, como partido político de izquierda, una referencia en toda América Latina, sabemos que esto se va a convertir en un pretexto para nuevamente insultar al presidente de la República y para insultar a todo el pueblo venezolano. Queremos recordar que Álvaro Vargas Llosa es autor de, entre otros textos, una serie de libros que hablan sobre el perfecto idiota, el perfecto idiota latinoamericano, y sabemos que en estos textos se abunda en comentarios descalificadores contra la dirigencia revolucionaria de América Latina. Queremos alertar sobre la visita de estos personajes a nuestro país. Hay plena libertad de expresión, lo sabemos, la mejor muestra es que esas personas vienen a Venezuela a hablar mal de la Revolución Bolivariana. Hace una semana, diez días, apareció un programa en, ¿cómo se llama? Geografía Nacional, el canal este, Nacional Geográfica, es la broma. En ese canal, un programa de Álvaro Vargas Llosa, del hijo, me explico, que evidentemente no tiene la capacidad del padre, ni mucho menos, donde hacía una historia de lo que eran o fueron las dictaduras en el cono sur, y de una vez agarró y empezó a vincularla con los gobiernos de Evo Morales, con el gobierno de Rafael Correa, con el gobierno de Daniel Ortega, con el gobierno de Hugo Chávez, y con toda una serie de gobiernos menos, por supuesto con el gobierno de Perú y de Colombia, pero lo vinculó a todos los demás gobiernos. Además de tener errores históricos groseros, además de distorsionar la verdad groseramente, evidentemente que es una manera muy sugestiva de tratar de llegar a una información incorrecta, lo que traería consigo, como lo ha dicho Vanessa, pues, si quieren debatir, vamos a debatir. Ahora vamos a debatir con respeto desde la propiedad del espacio radioeléctrico hacia abajo. Acortó Vanessa Davis que durante las dos jornadas de ratificación de la militancia del PSV han sido superadas con todo éxito las expectativas, especialmente el ingreso de los jóvenes con 16 años, años de edad.